A mis amigos lo prometido es deuda, ya nos encontramos con el doctor Manuel Portela de Portela Love y como dijimos, él va a estar con nosotros cada 15 días llevándole un tema a ustedes de interés Vamos a dar la bienvenida entre ustedes y yo Doctor, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias por la invitación, encantado de estar aquí Ok, doctor Portela, inmigración está haciendo muchas cosas, entre las muchas cosas que está haciendo hay un caso en este momento que está sonando, creo en todo el mundo y es el caso de Pablo Villavicencio Este señor trabaja en una pizzería y fue arrestado por inmigración pues llevó un delivery de pizza a una base naval en Brooklyn Allá se le pidió una identificación y él dijo que para llevar una pizza no tenía que tener identificación porque primero no lo dejan entrar a la base eso simplemente es dejarla ahí, quien la ordenó tiene que venir a recogerla Pues sí, pues sí, lo que vemos aquí es un ecuatoriano de 35 años casado con una ciudadana americana con dos hijos menores de edad y él era un delivery man que trabajaba en una pizzería y llevaba parece que no fue solo esta la primera vez en otras ocasiones le llevaba pizza a esta base militar que se llama Fort Hamilton en Brooklyn parece que esta persona llegó como siempre para hacer su delivery y normalmente él enseña una identificación que es New York City ID que la ciudad le dice a todos los indocumentados bueno, puedes sacar una identificación para poder abrir tu cuenta de banco para poder sacar una tarjeta de la librería bueno, por varias razones, abre una cuenta de banco entonces la gente, indocumentados más y más estaban sacando este ID pues él usó ese ID para poder entrar pero las reglas de esa base militar cambió en que requieren más chequeo entonces lo mandaron a otra oficina para hacer un chequeo más profundo y el error de él es firmó un consentimiento para hacer lo que en inglés es un background check un chequeo sobre su pasado pues él llegó a firmarlo firmarlo y dio su consentimiento una vez que averiguaron que era indocumentado de ahí mismo lo entregaron, contactaron a ICE para arrestarlo pero se dice que él tenía una orden de deportación desde el año 2010 correcto, correcto él vino en el 2008 con una visa de turista como mucha gente que viene con visa sobrepasan el tiempo quedó entonces Inmigración le mandó una notificación de poder salir voluntariamente en el 2010 él no salió desde ahí esa orden convirtió a una orden de deportación bueno, durante los últimos cinco años se conoció una americana, una ciudadana americana se casó, sus circunstancias cambió y en febrero él sometió su aplicación para residencia quiere decir que personas que tienen su orden de deportación y se casan con un ciudadano americano aún hay remedios para poder legalizarse en este país entonces, ¿por qué el afán de agarrarlo y tratar de deportarlo? si él está en proceso él tiene todos sus papeles él ha presentado todos sus tases junto a su esposa sí, pues la razón es que la orden de deportación está pendiente aunque está en proceso de pedir una residencia permanente no quiere decir que eso para la orden tiene que hacer ciertas solicitaciones al gobierno para reabrir ese caso de de orden de deportación cerrar el caso de deportación correcto para seguir con el caso de residencia correcto es lo que usted quiere decir sí entonces tienen ellos la facultad de hacerlo es decir no importa si usted está en trámite para una residencia si está casado con un ciudadano americano si usted ha tenido este caso usted puede ser arrestado puedes y lo que lo que pasó desde el viernes tan pronto esto ocurrió el 1 de junio tan pronto que se enteró el público de de que esta persona fue arrestada simplemente por hacer un delivery que no estaba haciendo un delito no estaba cometiendo nada un crimen simplemente estaba trabajando llamó la atención hasta al gobernador Cuomo que le contactó a la mujer en esta situación tiene sus abogados el Legal Aid Society la está representando en este caso y lo que hicieron es presentar una moción a la corte pidiendo que suspende suspende la orden de deportación hasta el 20 de julio y mientras tanto están tratando ya resolver la cuestión de su residencia permanente esta orden de para la orden de deportación la jueza Alison Natan fue la que firmó la moción diciendo que no que no se iba a deportar hasta que no fuera a corte si ya se suspendieron ahora no lograron conseguir su libertad quiere decir sigue arrestado detenido en una cárcel en New Jersey y claro hubiera sido mucho mejor si pudieran conseguir su libertad pero ella ordenó que el inmigrante permanezca en el centro de detención de inmigración en New Jersey mientras continúa su batalla por permanecer legalmente en el país exactamente y hay esperanza que él va a poder parar esa deportación y poder legalizarse especialmente tomando en cuenta que es caso con una ciudadana americana tiene dos niños pequeños nacidos aquí exacto y parece que una de las niñas también tiene una condición médica que inmigración toma eso en cuenta que cuando un ciudadano americano que depende que él es la persona que provea para la familia es suficiente para tomar en cuenta que si tiene un hijo que tiene condiciones médicas que necesita una atención especial también toman eso en cuenta entonces parece que ellos tienen todas estas criterias para conseguir que pueden conseguir la residencia permanente tenemos la esperanza si el público tiene alguna pregunta para el doctor Manuel Portela sobre este aspecto por favor los teléfonos están en pantalla llame ahora y pregunte lo que puedo aconsejar a los televidentes especialmente la gente indocumentada que se están riesgando cuando van a cualquier vamos a decir una base militar donde chequean las identificaciones especialmente a la rama federal quiere decir una base militar es una rama federal cualquier rama federal especialmente cuando piden por una identificación y piden para un background check se están riesgando entonces realmente no conviene no firmar nada y no conviene ir y presentarse sin que sea necesario a cualquier oficina del gobierno federal tenemos una llamada doctor Portela muy buenas tardes con quien y de donde si buena Héctor de Nuba Héctor tu pregunta para el doctor Portela si para la doctor una pregunta que no voy a hacer Julián fue deportado en el 2010 no se le oye bien una clínica una ofensa de droga entonces después cumplió su tiempo y deportaron un momentico no entendemos tu pregunta por favor baja no pudimos entender su pregunta por favor si puede llamarlos de nuevo separarse un poquito del teléfono y bajar el volumen de su televisor se lo vamos a agradecer no pudimos entender su pregunta doctor por otro lado se están suscitando casos bueno con quien y de donde si buena Héctor de nuevo de Nuba perfecto adelante ahora si es para preguntar al abogado que el cuñado mío fue deportado por una ofensa de droga estuvo preso cumplió su tiempo y lo deportaron entonces yo quiero saber si hay posibilidad de pedir un perdón para que retenerse para atrás muchas gracias bueno eso cae bajo la discreción del USCIS y puede aplicar después de 10 años estando fuera del país hay que evaluar el caso de él conseguir el certificado de resolución del caso criminal para ver exactamente estudiarlo para ver qué cargo fue condenado pero sí que inmigración critica mucho los casos de droga especialmente si tiene que ver con la distribución de droga recomiendo que llevas las informaciones de ese arresto a un abogado que te puede revisar estudiar el caso y de ahí darte una opinión de todos modos hay un periodo de tiempo que él tiene que permanecer fuera del país antes que él pueda aplicar y una vez que él aplica tiene que ser caer bajo la discreción del departamento de USCIS para determinar no es garantizado que después de 10 años él va a poder volver y van a tomar en cuenta la condenación de un arresto y aún más seriamente que sea por droga por otro lado por las fronteras están pasando o siguen pasando muchos padres con sus niños entonces ahora lo que está haciendo inmigración es que le está formulando cargos ¿cómo es eso? eso tiene que ver con la decisión la iniciativa del attorney general Jeff Sessions es el fiscal que lleva la fiscalía que lleva todos los asuntos más serios que tiene que ver con inmigración y lo que la iniciativa que hizo es lo que en inglés se llama Zero Tolerance Tolerancia Cero que las personas que están cruzando la frontera no simplemente están yendo a un proceso de inmigración de inadmisibilidad pero que también van a enfrentar cargos criminales quiere decir que pueden enfrentar un récord criminal y la primera vez pueden enfrentar desde el punto de arresto hasta seis meses en la cárcel y después de eso puede ser más serio pero normalmente simplemente unos días perdón doctor tenemos una llamada ¿con quién y de dónde? José de New Jersey adelante hermano mire yo soy yo pasé la frontera hace 52 años yo nunca he estado tenido problemas en ningún lugar no he traficado con drogas yo no he robado ni nada a mí no me ha cogido borracho manejando yo soy ciudadano a mí me tuvieron 20 años para darme la residencia yo soy cubano también y pasé por el río grande y tuve que pagar mi pasaje a México y de México después de estar cinco años seis años para poder salir del desgraciado cubano de los castros y hoy en día soy ciudadano americano sin ningún problema pero tuve que esperar 20 años 22 años para poderme ser mi residente yo veo que aquí la gente entra aquí son drogadictos venden drogas roban hacen de cuanto hay y quieren también entrar por ahí por la frontera como un pedro por su casa como si esto fuera un raya real en Goy yo no he visto cosas que haya autoridades que apoyen eso yo no me explico eso porque hay gracia es una observación señor con cuestiones de que las personas que entran aquí sean consumidores de drogas drogadictos o distribuidores de drogas y usted es el ejemplo perfecto una persona que nunca ha cometido crimen que pasó por la frontera y con tiempo después de 20 años consiguió su residencia y ciudadanía con tiempo pero usted es el ejemplo de muchos indocumentados que llegan a este país y que están sufriendo persecución en su país o están sufriendo por siendo víctimas de traficantes de droga víctimas de abuso que están tratando de oír de la situación de su país vemos mucha gente que quiere venir a este país con la esperanza de poder trabajar crear una familia tener casa y vivir una vida tranquila y eso es lo que yo diría que más personas están viniendo bajo esas condiciones que la gente desfortunadamente vienen para cometer delitos en este país o traficar drogas esperamos que vemos que podemos ver reforma que puede dar una oportunidad que la gente pueda entrar legal el día de mañana bueno muchísimas gracias doctor Portela por haber estado con nosotros aquí en SOS hoy dentro de las próximas dos semanas volveremos a reunirnos aquí para que usted le siga dando las explicaciones de lugar al público que con tanto cariño nos espera todos los domingos de 3 a 5 encantado gracias a ustedes mis amigos seguimos chau chau